Lo guardamos y lo probamos. Vamos a probarlo ya. La próxima visita te digo. Bueno, en la película, el intercambio que se estrena este viernes, os recuerdo, hay una pareja que vende biblias y se hacen pasar por polacos. A nosotros con esto nos vale. O sea, no es que sea el hilo argumental de la película lo que necesitamos. No, no, no. Polacos. Con un mínimo detalle. Una cosita. Ya, sacáis. De aquí vamos a sacar una sección. Muy bien. Entonces, esto nos da el pretexto perfecto para hacer el teléfono escacharrado polaco. Que entren Peter y Catrina. Bueno, os cuento la idea del teléfono escacharrado. Lo más difícil es lo de los auriculares. Jandro nos va a ayudar. ¿Cómo estás? La idea es la siguiente. Vosotros tendréis los auriculares puestos y entonces Peter me dirá una frase en polaco. Entonces yo te llamaré a ti, te quitas los auriculares, yo te la digo, tú a Hugo, Hugo a Jandro y Jandro a Catrina. A ver qué es lo que le llega a Catrina y si tiene sentido con respecto a lo que dice Peter. Vale. ¿Vale? El teléfono es cacharrado de toda la vida. El teléfono es cacharrado de toda la vida. Explicado con auriculares. Efectivamente. Bueno, vamos con la primera. Suerte a todos. Ponemos los auriculares. Es que no tengo posibilidades. Madre mía, ¿qué dices? Una más, una más. En este lugar siempre hay mucha corja. En este lugar siempre hay mucha corja. ¿Te lo repito? Una más, una más. En este lugar siempre hay mucha corja. ¿Me lo voy a repetir? Ojalá. Espera que me está molando el tema. Espera. ¿Puedes repetir? No, no puedo. Creo que nos van a poner que parece en nada. Es que me suena a llerno. Claro. A llerno. Tu llerno es muy malo para ti. Claro. Tu llerno es muy malo para ti. Mira cómo se ríe Peter. Ahora verás. En este lugar siempre hay mucho más. Hay mucho tráfico en este sitio. Pero no la... Pero hemos escuchado algo en polaco casi. Hombre, se ha entendido, ¿no? Por esto. Por diferentes ciudades. Bueno, vamos con la segunda. Del tráfico a tu llerno no te conviene. Ya, ya, ya. Ha sido un fallo leve. Es que la... A ver. Vamos ya, Peter. Pobieramos... 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 que no me lo había quitado. Pudieran ser Dakir Khan Ni. ¿Pudieran ser? Pudieran ser Dakir Khan Ni. Te lo juro. Sí, que sí, corre que se va. Corre que se va para Ucrania. Pudieran ser Dakir Khan Ni. Pudieran ser Dakir Khan Ni. Voy a poner un poco de acento. Pudieran ser. Pudieran ser. Pudieran ser. O no ser Dakir Khan Ni. Pero pudieran ser Dakir Khan Ki. Creo que es que vas de aquí para allá cuando te da la gana. Claro, ¿eh? Y Peter, por favor, se está deshuevando vivo. Pudieran ser Dakir Khan Ni. Pudieran ser de aquí en Khan Ni. ¿Y qué quiere decir, Katrina? Pudieran ser Dakir Khan Ni. Me caso dentro de unos días. El problema, te pongo. Déjame los auriculares. El problema soy yo. Ponte tú el primero, que soy yo el que está fastidiando. Porque de aquí para allá va perfecto. No, no, porque ahora os voy a dejar a vosotros y me voy a quedar el último. Y así no tengo tanta respuesta. Y así las palabras al final. Suerte. Bueno. 10 mollegos onshada. 10 mollegos onshada. ¿Me prestáis checach? Sí, hombre. A ver. ¿Cómo? 10 Mollegos onshada. No, no, no. 11. No, no. 12. 10 mollegos onshada. 15时候 en sh là. 15 tiempo en sh é k. 16 tiempo en sh é k. 16齐 mos Highui. 21,oyheกo sonshada. 17 sesame en sh é k. Es que siempre me pillas La primera palabra Pies mollegosa, soscalla Sí Sinsensaya, yeka Pies mollegosa, soscalla Pies mollegosa, soscalla Eso está claro, pies mogollos, soscalla Con los pies un chupito de mosquilla Pies mogollos, soscalla Soscalla Prisensaya, yeka Madre mía Pies mogollos, soscalla Pies ensqualla, yeka Pies mogollos, soscalla Esa es fácil Pies mogollos, soscalla Si, soscalla, yeka Pies mogollos, soscalla Si, soscalla, yeka La dice en valenciano Clavó, clavó Dime otra vez, por fin Pies mogollos, soscalla Si, soscalla, yeka El perro De San Roque El perro cuando corre rápido Se estampa Claro Es un dicho de allí, no? Pies mollegosa, soscalla No prestayas cekac Es perro de mi vecino No para de ladrar Es la que más cerca de los de estas Los dos son súper éxitos Muy bien Muy bien Catrina Catrina, Peter, muchas gracias por estar con nosotros.